La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 13 de abril de 2016 La Cámara Segunda de los Civil de la Sección del Centro inició este miércoles la audiencia preparatoria contra el diputado Reinaldo Antonio López Cardoza Procesado por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Alma Yanira Gutiérrez de López Los indicios de enriquecimiento ilícito fueron detectados en rubros de dinero en efectivo, bancos, bienes inmuebles, cuentas por cobrar, deudas, ingresos y gastos Según el informe de la sección de probidad y la demanda presentada por la Fiscalía López Cardoza y su esposa no han podido justificar el incremento en su declaración patrimonial Al Juzgado de Paz de Cuscatancingo fue remitida rubia del Carmen Arevalo acusada del delito de tráfico ilícito La mujer formaría parte de la estructura conocida como La Conexión Acusada de varios delitos y a la espera de enfrentar un juicio junto a otros 90 miembros de la banda Tenía otras órdenes de captura por diferentes delitos en los juzgados de San Miguel y San Salvador Y fue detenida en su vivienda donde se le decomisó varias porciones de cocaína El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador continúa este miércoles la vista pública contra José Alejandro Bobadilla Barrientos Procesado por homicidio agravado en perjuicio de su novia, la estudiante universitaria Ellen Stephanie Arias Moreno Bobadilla había sido condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla Pero la Cámara Segunda de lo Penal lo dejó libre en noviembre de 2015 y ordenó al Tribunal Primero de Sentencia repetir el juicio Por este crimen ocurrido a finales de octubre de 2012, fueron condenadas a 40 años de cárcel a Andrea Bobadilla y Claudia Patricia de Bobadilla Día y madrastra de Bobadilla Barrientos El Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda y Edgar Danilo Gutiérrez Miranda acusados de estafa agravada en perjuicio de Seguros del Pacífico, Sociedad Anónima Según el requerimiento, David Gutiérrez, actuando en calidad de director presidente de la sociedad DNC SADCB y su hermano, Edgar Gutiérrez, solicitaron un seguro prendario por 400 mil dólares Cuando la empresa quebró, la aseguradora pagó el seguro, pero no pudo recuperar la mercadería porque los hermanos Gutiérrez supuestamente la vendieron a pesar de estar constituida como prenda Al Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel serán remitidos cinco pandilleros acusados de homicidio organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas Los imputados son Alex Vargas Portillo, Joel Antonio Hernández, José Villalta, Jonathan Rivera y Néstor Guevara Los sospechosos fueron detenidos en Santa Rosa de Lima luego de enfrentarse a un grupo de policía Al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador será remitido esta tarde Carlos Fernando Martínez Umanzor acusado del delito de evasión de impuestos por un monto de 181.584.18 Martínez fue capturado por una orden administrativa de arresto tras varios meses de investigaciones de la PNC y la Fiscalía El Juzgado Primero de Paz de Soyapango resolvió en procedimiento abreviado condenar a tres años de prisión a Edwin Vladimir Pacas Pérez por posesión y tenencia de droga Sin embargo, por tratarse de un delito que contempla una salida alterna le fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública El acusado fue capturado durante los disturbios que se generaron el día 7 de abril sobre el bulevar del ejército De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción